Deja tu cobertad y un tiro proponente a estrella Lo único que quiero eszarla, el voto se me sirvió Deja que la matan, de quien le se le va a la gana Nunca más te arregles, si te se me suena Deja que la matan, de quien le se le va a la gana El pelo de su tarea, haré un imperio contra el cuerpo ¡Ale, Javi! ¡Cubra, Cubra! ¡Y seguimos y seguimos con la palma a salida, ¿cómo sigue? ¡Esta es Cubra! ¡Ven a ese papá!